Pongan atención mi gente, les tengo una petición Parecerá diferente al escucharlo en mi voz Les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón También las mujeres mueren y yo quiero celebración Quiero una última parranda por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron la tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa y mi forma de llorar Fue una guerrillera fuerte que por sus hijos luchó Recuerden muy bien que en vida su madre no se rajó Con la frente muy en alto, despídanla con honor Quiero mi grupo norteño y que sea con tololoche Échense un trago por mí y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevotes Y no me lloren mis plebes, ustedes nomás colecten regalías Y mis muchachos del grupo desatado, que sigan la fumadera A todas mis enemigas que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla, pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida, no pudieron alcanzarme Amor estuve a montones, sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron se los van a saborear Pero el amor de mi vida es el que más va a llorar A mi familia querida, mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida volveremos a juntarnos Para reír y gozar de lo mucho que triunfamos Y no me extrañen mis jefes, que su hija la rebelde Por siempre vivirá Ya me voy a otro concierto, voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente, por allá con su papá Saúl, Viera y Selena también me recibirán Que en mi lindo playa larga haya una última parranda Que me canten mis hermanos, mi madre flores reparta Mi padre fotografías y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toquen fuerte las bandas Suelten por mi mariposas Aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran Cuando se muere una dama Esta canción es dedicada en memoria De Yolanda Fleaki Romero y Alvina González Fanáticas que me escucharon en vida y también en su muerte Que en paz descansen